El pasado 12 de diciembre se dio a conocer que los diputados extendieron el permiso de paternidad pasando de 5 a 20 días. Y si tú estás próximo a convertirte en padre, ¿esto te interesa? Te contamos cómo puedes realizar este proceso. Existen dos maneras. Una es realizar el trámite antes del nacimiento de tu bebé. Debes acudir a tu unidad de medicina familiar y presentar una solicitud por escrito que incluya la fecha aproximada o programada del nacimiento, así como los días que vas a tomar de licencia. O si lo prefieres, puedes solicitar el permiso una vez que tu hijo haya nacido. De ser así, tendrás que presentar el certificado de nacimiento, siempre y cuando sea durante los primeros 15 días de vida. Si lo haces después de los 30 días, tendrás que presentar el acta de nacimiento. La licencia también aplica si vas a realizar una adopción. Deberás presentar los papeles que te acrediten como el padre legal del menor. En caso de que tu pareja o bebé tenga complicaciones de salud, podrás pedir una extensión de 10 días. Para esto, deberás presentar un certificado médico que acredite la situación médica. Para que tu licencia sea válida y remunerada, es importante que estés afiliado al IMSS y lleves cotizando al menos 30 días en el Seguro Social. En caso de que tu permiso de paternidad no sea aprobado, puedes acudir a la Procuraduría Federal del Trabajo, donde recibirás atención y asesoría gratuita.